Gracias. Todavía no. Chao. ¿La tu confianza vos? No. Ahora sí, para otra será, comenzamos. Buenas tardes, comenzamos la conferencia de Prensa en el Mundo Rebollido. Primera pregunta, María José Orellana, Radio Unido Díaz. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, preguntarte obviamente por lo que viene en este partido con Calera. Cuando jugaron allá por Copa Chile fue un partido bastante negro, por las lesiones, el tema de la cancha, la lesión del Gato Silva, lo mismo de Cornejo, también el resultado. Ahora es otra la instancia por el campeonato, pero una cancha difícil como lo están trabajando ustedes y considerando que también ya tienen el antecedente de haberlos enfrentado el fin de semana. Hola. Sí, como dices tú, quizás el resultado cuando jugamos allá por Copa Chile no fue tan positivo. Hubo un par de lesiones, no muy positivas lógicamente para nosotros. Pero como dices tú, ahora estamos en otra instancia, ahora es por el campeonato nacional también. Nosotros vamos a salir a buscar el partido, a tratar de ganar para sumar la mayor cantidad de puntos. y ojalá hacen las cosas así. Nos cambia también que es cancha sintética, pero por lo que tengo entendido, nunca habrá que jugar ahí, pero está en buen estado. Es prácticamente nuevo el estadio, entonces debería estar en buen estado. De todas formas, ¿hay ciertos cuidados con la cancha? ¿Se siente distinto cuando no te ha tocado jugar en esas específicamente, pero en otras sintéticas? ¿Cuidado en qué sentido? ¿En el roce con otros jugadores, entendiendo que puede haber unas lesiones, quizás? No, o sea, yo personalmente, si me toca jugar ahí, no me guardo nada. Juego igual como si me tocara jugar en pasto natural, pero lógicamente el correr de la pelota es distinto, entonces uno tiene que estar mucho más atento al bote también, al correr de la pelota y esas cosas. Nicolás Ramírez, Fox Sports. Me acuerdo. El punto de la cancha sintética y las lesiones que sufrieron la última vez que esto pudo visitar, ¿despreocupar dentro del plantel, entendiendo que este domingo tienen que enfrentar a Colocoro en el Clásico? Bueno, es un partido que todos quieren jugar, nadie quiere ser paja. No, no, me parece que no preocupa mucho. Creo que los jugadores que estén a disposición mañana, desde el inicio, o que les toque entrar, creo que no se van a guardar nada pensando en el partido del fin de semana, porque primero está Calera. Entonces, y el tema de las lesiones, me parece que no es un tema que uno vaya pensando en lesionarse, y lo que pasó también con Calera ya fueron situaciones puntuales que tampoco fueron malintencionadas. Entonces, me parece que no afecta mucho eso. ¿Duro el calendario que le ha tocado los últimos siete días? Van a ser tres partidos, vienen después de este fin de semana, no hubo prácticamente descanso, y ya mañana tienen que saltar nuevamente al campo. ¿Complica eso un poco la preparación de los partidos? Sí, es un calendario más o menos apretado, son tres partidos en prácticamente siete días, entonces, por ahí el profe también tendrá su resguardo en el descanso, pero creo que físicamente estamos preparados por ahí para aguantar tres partidos, si es que a alguno le toca jugar, pero también hay compañeros que están a disposición y que estamos todos más o menos en el mismo nivel para afrontar estas situaciones. Juan Vera, Radio ADN. Hola, Catuto. ¿Qué tal? Hola. Van a jugar con el resultado de Palestino en la mano y antes del resultado de Colo Colo. O sea, antes del partido de Colo Colo, digo. ¿Eso les ayuda un poco para calmar la ansiedad tomando en cuenta que son dos resultados que intervienen en la posibilidad de ser campeones el fin de semana, o no les preocupa que ellos no están pensando en los resultados de los rivales, solamente piensan en el duelo frente a Calera? No, creo que no, yo personalmente no pienso en el resultado de los que vienen abajo, sino que pensamos solamente en ganar y después que se dé lo que tenga que dar, pero lo más importante en este momento es ganar y ya los tres puntos. ¿Ayuda quizás en una semana de Clásico tener un partido a mitad de semana para bajar la ansiedad? Son menos los días también de diferencia entre un partido y otro con un duelo previo y otro después el Clásico y no tener que esperar quizás siete días para el partido entre uno y otro pensando en que el duelo que viene es el Clásico, ¿O es una semana normal nomás con otro partido entre medio? O sea, me parece que no es una semana normal porque normalmente no nos toca jugar a mitad de semana, entonces por ahí la preparación para el partido que viene es más corta, no se puede hacer tanto físicamente porque hay que prepararse en pocos días, entonces por ahí creo que afecta un poco la preparación, quizás no sé si en el análisis del rival, pero en la práctica de cómo vamos a afrontar el partido. Nicolás Muñoz, Radio Agricultura. ¿Cómo estáis, Catuto? Hola, ¿todo bien? Te quería consultar respecto de cómo te has sentido en la titularidad de tus últimos partidos. Gustavo te ha dado la confianza de estar en la Once Estelar. ¿Cómo te lo tomas considerando también que el año pasado fuiste pieza importante de ese campeonato? Ahora queda una recta final donde también si las cosas siguen así, Gustavo sigue confiando, vas a seguir siendo parte del equipo estelar. ¿Cómo te has sentido y cómo lo proyectas de cara a la recta final del torneo? Bien, me he sentido muy bien. Por ahí el equipo está jugando también muy bien, entonces creo que eso ayuda por ahí a elevar los niveles individuales. Y hace bastante tiempo que vengo tratando de mejorar esas cosas que por ahí me faltan para ganarme esa titularidad y la seguridad del técnico. Entonces, ojalá poder seguir en esta senda y sumar la mayor cantidad de minutos de aquí a lo que queda de campeonato. Gustavo ha mostrado ciertas variantes por el sector derecho. Bueno, tú, Estefano, de repente cuando lo necesita coloca el chapa de interior, eso provoca que no te vaya a la banda extrema. ¿Qué movimiento te acomoda más? ¿Con qué jugadores te sientes más cómodo respecto de lo que pueda pasar en ese sector de la cancha? Generalmente está César pero por la selección no va a poder estar, Pinares me refiero. ¿Cambia mucho si juega uno u otro o el rendimiento es más o menos colectivo o similar? No sé si cambia mucho, pero por ahí al ser jugadores de distintas características, como dices tú, de repente le toca jugar a Diego, de repente a Chapa por dentro, a César Pinares. Creo que son jugadores de distintas características. Entonces, por ahí uno tiene que ir adaptándose a la circunstancia o a lo que te pide el otro jugador. Porque, por ejemplo, hay uno que te puede picar al espacio y el otro quiere más de jugar. Entonces, creo que depende mucho y ahí va decidiendo el técnico también del rival que tenemos. Entonces, por ahí creo que pasan mucho los cambios de posiciones. Pablo Cerey, el gráfico. Hola, Catu. Hola. Tu generación, la del 97, son jugadores que a nivel inferior estuvieron hartos éxitos y que en el ascenso al primer equipo han coincidido y han sido participantes directos de un muy buen tiempo para Católica y que se da después de un tiempo que fue derechamente malo para Católica el post 2011 con todos los que lo son. ¿Ustedes cómo se sienten siendo parte de esta generación que dejó atrás esos años negros y que derechamente son una generación muy ganadora en cuanto a la cantidad de títulos en Católico? Bien, feliz de haber ayudado y haber puesto nuestro granito de arena, por decirlo así, salir de esa mala racha que por ahí venía el club. A nosotros desde chicos se nos inculcó también de salir a ganar y por ahí no veníamos mucho tampoco con ese peso de que se decía por ahí de ser segundón. Entonces, feliz de aportar en eso y de haber revertido la situación. Sebastián Aguilar, Radio Cooperativa. ¿Qué tal, Raimundo? ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? Quería preguntarte por esta semana, más allá de tener dos partidos, sino la importancia que tiene pensando en que si se dan los resultados ya terminando la semana, el domingo pueden levantar la copa. Sé que el foco obviamente está en el partido de mañana, un partido muy complicado, pero ¿qué tan especial es esta semana y cómo la están viviendo pensando en que puede finalizar con ya el título o con la opción por lo menos de sellar el título el fin de semana? Bueno, como dices tú, no estamos pensando en el fin de semana, sino estamos pensando en el partido de mañana que es calera y si se llega a dar la opción de luego el fin de semana poder salir campeón se verá, pero lo principal es ganar la calera porque si no se podría dar nada de eso. Y lo otro, Raimundo, no sé si ya te preguntaron, pero enfrentar a Colo-Colo también tres veces como sucedió con Calera ahora, claro, el fin de semana en el campeonato, pero después en Copa Chile. ¿Cómo ven definir una situación tan importante como las semifinales de un torneo como la Copa Chile ante un equipo como Colo-Colo? Difícil, todos sabemos que Colo-Colo viene haciendo igual las cosas bien, por algo también están metidos ahí en semifinales igual que nosotros, pero como dices tú, va a ser también un calendario duro, nos va a tocar jugar tres partidos con Colo-Colo prácticamente muy seguido, y creo que por ahí los partidos de esos se pueden dar bastante apretados en el sentido de cómo nos vamos a enfrentar tanto, vamos a tener mayores resguardos y mayor análisis del real también. Gonzalo Hermosilla, Radio Panamericana. Hola, Catuto, un gusto ir junto con saludarte. Hola. Gracias. Bueno, pero que tú, sé que como dices tú a los colegas acá, estás diciendo que están concentrados en Calera. A la opción que se dé este día domingo, ¿en qué se diferenciará este partido, ya que dos son por el campeonato nacional? ¿En qué se diferencia un rival como Calera, como se vio el partido el fin de semana pasado, que fue un partido igual duro, que estuvo a punto de ponerse duro como el partido anterior de Copa Chile? Y cuéntame, ¿cómo están para mañana o para el domingo? ¿Cómo se sienten anímicamente? ¿Pero te refieres al partido que pasó con Calera? Mira, te estaba hablando de eso, sí, pero ¿cuál es la diferencia? A eso me refiero, pero la diferencia no de ahora. ¿Cómo estás para mañana y para el domingo? No, como dije anteriormente, estamos pensando solo en mañana y no en Colo-Colo. Estamos pensando en Calera y también ya sabemos más o menos a lo que juega Calera, producto del partido reciente que pasó. Y ojalá llegan los tres puntos también. Creo que va a ser un partido distinto. Ellos tuvieron, ahora venían en Copa Chile con esa ventaja, entonces quizá jugaron de una manera distinta que probablemente no se ve ellos jugando de local y también con un 0-0. Concluimos la rueda de prensa. Gracias. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.